¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Este es un espacio que he diseñado para crear contenido cristiano y para compartir de Jesús en internet. ¿Te preguntarás por qué lo hago? Bueno, lo hago porque hay muchas personas en la actualidad creando contenido, pero muy pocas compartiendo el Evangelio de Cristo. Así que he creado este espacio para eso. Dentro de este canal encontrarás devocionales, encontrarás recomendaciones, encontrarás entrevistas. Todas estas tres cosas que nos ayudarán para crecer de una manera positiva dentro de los caminos de Cristo. Así que me gustaría mucho que te suscribieras, que le das like y compartieras este video a tus amigos. Así que nos vemos pronto. Gracias.